Alberto, ¿cómo y cuánto se preparó? Nada. ¿Nada? Es un debate, tengo 40 años de política, si no sé debatir es tener un problema. Gracias. ¿Cuál es la posición respecto de lo que está sucediendo en Ecuador, relaciones internacionales, va a ser un tema de hoy? No, es un tema muy preocupante, sin duda, eso es lo que pasa cuando el Fondo Monetario se metió en los estados. ¿No cree usted que hay un plan de desestabilización dentro de Ecuador? Me parece que la marea humana que viene no tiene que ver con un plan de desestabilización, es gente que está muy enojada. Gracias. Bueno, está muy bien, muy bien, Carolina, ahí sacándole algunas respuestas, muy bien, Carol. Estamos... Muy bien. Estoy parada sobre una... Te veo, no te caigas, mira dónde estás, Dios mío, no te caigas, querida. Bueno, bueno. Lo que hace un periodista, ¿eh? Lo que hace un periodista. Bueno, era importante tener un... Sí, bueno, pero ustedes lo saben y muy bien son periodistazos, es así, a veces cuando estamos buscando algunas definiciones, sobre todo cuando están pasando tantas cosas, ya no solamente en la Argentina, sino en la región, este, era importante tratar de sacar algunas definiciones previas al debate. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Excelente, Carol, bueno, por lo menos ahí hizo un reconocimiento con su equipo y a prepararse para lo que va a pasar a partir de la tardecita noche en este lugar.